Para defender Malacateco, la tira al área, Corina Peina Londoño, le queda Sarabia Los goles, asistencias y trabajo de media cancha del futbolista guatemalteco Rodrigo Sarabia se acercan al municipal Pérez Celedón. TV Sur conversó con ESP en Guatemala sobre el arribo del futbolista y todo parece bien encaminado. Desde ayer empezó a surgir el rumor que Rodrigo Sarabia podría llegar al fútbol costarricense, en este caso a municipal Pérez Celedón. Es un futbolista que quedó al margen de comunicaciones el día de ayer. Justamente ayer se anuncia su salida y cada vez crece más lo de que podría llegar a Costa Rica para jugar con Pérez Celedón. En Guatemala colocan al volante nacido en 1993 como un jugador de grandes condiciones. Rodrigo Sarabia sin duda es uno de los futbolistas top de nuestro país. Como te mencionaba, era titular en comunicaciones, ha sido uno de los titulares indiscutibles en selección nacional. Quizás esta última temporada ha sido su rendimiento más bajo, pero sin embargo siempre fue tomado en cuenta en selección nacional. Es un jugador que se desempeña como volante de contención. Bastante fino Rodrigo Sarabia, no es un jugador que te pegue tanto. Su buen nivel, incluso en 2021, cuando comunicaciones sale campeón de liga con CACAF y posteriormente ganan el título local, lo hace ir al fútbol uruguay, va a jugar con Plaza Colonia, un fútbol que era bastante distinto a lo que estaba acostumbrado. Duró seis meses, posteriormente jugó en... Bueno, fichó por un equipo de Venezuela, no llegó a debutar por problemas extracancha, vuelve a comunicaciones, pero es un futbolista con características bastante finas en la media cancha. Es de corte, pero que no te pega tanto quizás. La opción de volver al fútbol internacional sería un atractivo para que Sarabia firme con los guerreros del sur. Me parece que Rodrigo prioriza más lo deportivo que lo económico para poder destacar. Y también pensando en que se vienen las eliminatorias mundialistas y que es la gran posibilidad de Guatemala de poder clasificar a su primera Copa del Mundo y Rodrigo busca ese roce internacional y poder jugar en el extranjero. Me parece que pasa más por ahí de poder jugar en Pérez Celedón, teniendo en cuenta esos factores. Este sería uno de los principales refuerzos del Pérez para la apertura 2024. ¡Gracias!